Para presentar la viejísima segunda edición de la fiesta de interés turístico Baños de Ola que se va a desarrollar en la ciudad del 10 al 16 de julio. En esta ocasión la empresa ganadora de las actividades, del concurso público que saca cada año el ayuntamiento ha hecho una propuesta más abierta a la ciudad con el objetivo de que no se convierta solo en una fiesta dirigida al turista sino que también los santanderinos y los vecinos puedan disfrutar, conocer un poco más lo que ha supuesto a lo largo de la historia lo que fueron los Baños de Ola de la época dorada, del siglo de oro de Santander y también cómo ha sido desarrollándose la ciudad a partir de esa fiesta. Por eso habrá varias acciones, sobre todo de street marketing, de comunicación, de publicidad en el centro de la ciudad para conseguir llevar a más gente hacia la zona del Sardinero. También en esa línea va a haber una exposición en el Paseo Marítimo que lo que pretende es contar la historia de los Baños de Ola. Este año es el centenario de edificios como el Hotel Real, como el Hipódromo de Bellavista que se construyeron en la ciudad hace 100 años y también tendrán presencia dentro de esa exposición que como digo se va a instalar en el Paseo Marítimo de la ciudad. Actividades son muchísimas, en total solo de los Baños de Ola hay 40 actividades más el Mercado Marinero que se instalará también en los Jardines de San Roque entre los días 10 y 16. La fiesta de los Baños de Ola, aunque el día 14 es cuando va a haber una especie de clausura sí que seguirá en Piquillo también hasta el domingo lo que pasa que no queríamos que coincidiera el lanzamiento de los fuegos artificiales tradicionales con otros eventos que hay en la ciudad, en concreto el día 15 es el concierto de Enrique Iglesias y tampoco lo queríamos hacer coincidir, por eso los fuegos artificiales serán el día 14 desde la playa de Piquillo. Actividades, bueno pues por la mañana están muy dirigidas, temática del agua que es el tema que ha elegido también la empresa bueno pues el hilo conductor es el agua, actividades relacionadas con el mar para público joven e infantil ya por la tarde pues más abiertas a público familiar, sobre todo con música, con actividades más culturales, teatro, varios conciertos siempre todos relacionados, bueno o evocadores de los Baños de Ola, habrá swing, habrá jazz, este tipo de música bueno pues para introducir un poco a los que vayan a disfrutar de esta fiesta en lo que eran los Baños de Ola de la ciudad en cuanto al mercado marinero también tendrá de San Roque, también tendrá aparejado a las actividades que desarrollarán los puestos que habrá un total de 75, bueno pues hay también muchísimas actividades para todos los públicos en jornada de mañana y de tarde en total proponen 123 actividades, estamos hablando en total de una actividad de 160 propuestas para disfrutar en Santander en esa zona de la ciudad entre los días 10 y 16, con lo cual yo creo que la oferta bueno pues es más que generosa y que amplia y que todo el mundo encontrará pues un motivo para dirigirse a esta zona de la ciudad a disfrutar de los Baños de Ola, decir que también habrá, bueno pues por destacar algunas de las propuestas de la programación de los Baños de Ola, habrá concursos, concursos de pintura en concreto infantil el día miércoles día 12, dirigido a, bueno pues es como digo, un público infantil o joven de 3 a 16 años y vamos a retomar un concurso de pintura rápida para ya, para más, para profesionales el domingo día 16, con una temática libre pero en torno a la Belle Epoque de Santander que tendrá, bueno pues premios de los 2.500 euros para el ganador y luego dos accesis de 1.000 y de 500 las bases las vamos a colgar mañana, a partir de mañana también se pueden inscribir tanto en la oficina de turismo como en la dirección de correo electrónico marketing arroba grupoteiva.com Teiva es la empresa que es resultado ganadora de este concurso ¿Qué más os puedo contar de actividades? Bueno, como decía, los fuegos serán el viernes día 14 después de un espectáculo de danza que se llama Mar en el alma y serán lanzados a las 12, como digo, desde la primera playa, en torno de Piquillo es un espectáculo un poco más largo que en otras ediciones de los baños de Ola durarán en torno a los 10-11 minutos y bueno, esperemos que atraiga también, bueno, pues a mucha gente este día a la zona del Sardinero. Tenemos también cine de verano que será el jueves 13 de julio a partir de las 10 de la noche. Tendremos también, como digo, muchas actividades relacionadas con el agua. Hay un taller para niños que, bueno, que es muy gracioso que se llama Al Agua Patos y que se va a enseñar a los más pequeños, bueno, pues cómo realizar un baño seguro. También me gustaría destacar los talleres medioambientales Planeta Limpio que vamos a realizar en colaboración con la Fundación Prosegur y Lego. A lo largo de todos los días los niños van a poder participar en un taller de Lego relacionado pues con el mar, con la naturaleza. Y el último día fabricarán todos juntos con las piezas que han ido haciendo cada uno de los días pues una pieza central y muy grande que será instalada en la plaza de Italia. Más cosas para destacar. Bueno, habrá participación de agrupaciones como Punto Swing, 14 cuerdas, pues de boleros, perdón. Por supuesto la banda municipal estará presente también ambientando la fiesta. Luzo Day, que es una banda de fusión de Jazz, Swing y Bossa Nova. Y no sé si me queda alguna agrupación por ahí más. Y como he dicho, el espectáculo de danza de Mancina para la jornada del viernes. El fin de semana, el sábado 15 y el domingo 16, lo que vamos a hacer son actividades, bueno, pues es la hora del Bermú también para llevarla hasta Piquillo con una ambientación de DJs y food track. En la zona, como digo, de Piquillo habrá también una degustación de tapas marineras. Y el último día, el domingo día 16, por la tarde a las 8, así terminarán los baños de Ola, habrá una degustación de arroz marinero para todo el público que se quiera acercar a la zona. Como digo, bueno, pues se trata de un programa, yo creo que muy fresco, muy amplio, para todos los públicos, que trata de descentralizar la actividad de Piquillo con acciones que iremos viendo en los autobuses, en los pasos de Cebra, en diferentes puntos de la ciudad. Habrá toques de atención, llamadas para los ciudadanos, para que, bueno, pues se acerquen hasta la zona del Sardinero, que sepan que está ocurriendo algo los que están en el centro, en la zona del Sardinero. Y no sé si me queda algo así, que siempre me haya olvidado. Chivarme, por favor. La exposición son unos paneles que se van a instalar a lo largo del panel, un paseo marítimo, bueno, pues entre el Monumento de los Rateros del Palacete, esa zona, con diferentes paneles, sobre todo son fotografías, fotografías del Centro de Documentación de la Imagen de Santander, en las que, bueno, pues se traslada al espectador aquella época, aquel siglo de oro de Santander, en la que, bueno, pues gracias a los veraneos reales de la llegada de la burguesía a la ciudad, pues se empieza a desarrollar otro Santander diferente, y es también lo que marca el turismo, la llegada del turismo a Santander, por eso esta es una fiesta de interés turístico también regional, porque a partir de esa llegada, bueno, pues importante, de la burguesía española a Santander, a tomar esos baños de ola, se empiezan a desarrollar nuevos servicios turísticos, se empiezan a construir edificios muy singulares, el Hotel Real, el Casino, el Hipódromo, como decías en algunos de ellos, y bueno, eso marca también un antes y un después para Santander, y queremos que los ciudadanos que no se desplacen hasta el Sardinero, o que no están veraneando en el Sardinero, pero que son ciudadanos o vecinos de Santander, pues que también tengan la oportunidad de, bueno, de conocer o de ver esas imágenes, que realmente, bueno, pues son maravillosas. También se me ha olvidado decir que es importante los bajos del casino. No es una exposición, pero sí queremos recrear Santander de los años 20-30 con imágenes, y vamos a instalar un vinilo en toda la parte baja del casino, que actualmente está panelado ahora mismo porque están los bajos vacíos. Lo vamos también, bueno, pues no me gusta la palabra decorar, porque es más que una decoración, es también, bueno, pues una manera de mostrar las imágenes que tenemos, que tenemos un gran fondo documental en el Cedis de esa época de la ciudad, y recrear, como digo, bueno, pues lo que eran los bajos de los años 20-30. Este hotel, bueno, pues es una oportunidad también de conocer el interior, porque en otras circunstancias, a lo mejor si eres de Santander, pues no tienes oportunidad de entrar en las tripas del Hotel Real, que es un edificio, bueno, absolutamente singular de Santander, y que junto a ellos celebraremos su centenario, y les acompañaremos también en el programa de actividades que están preparando. Os voy a repetir el mail para todos aquellos que se quieran inscribir en el concurso de pintura del domingo, es marketing.teiba.com, que os lo he dicho mal antes. Le he dicho grupo Teiba y es Teiba. Como digo, a partir de mañana se podrán descargar las bases del concurso, bueno, vienen a ser las habituales, que los artistas se tienen que llevar su material, colocarse en el plazamiento que elijan, para hacer ese, bueno, pues ese con óleo, supongo, acuarelas, el estilo es libre, y lo que sí, bueno, pues significar la dotación de los premios, que yo creo que animará la participación de muchos artistas.